Aconseja Arturo Núñez no hacer cosas buenas que parezcan malas. Villahermosa, Tabasco, 8 de septiembre. Tras recomendar a la actual administración estatal no hacer cosas buenas que parezcan malas, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, manifestó su desaprobación ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial que pretende la inamovilidad de magistrados en Tabasco, por considerar que a estas alturas más bien parece una dedicatoria a alguien y no suena bien. El gobernador electo reconoció que si bien la actual administración estatal está facultada hasta el 31 de diciembre de este año para actuar y tomar decisiones, la práctica política aconseja que a menos de cuatro meses del relevo en la gubernatura, no deben tomarse decisiones que pudieran no corresponder en la percepción pública a lo que se quiere intentar. Dice la Conseja Popular que no se hagan cosas buenas que parezcan malas. Entonces, ojalá no se hagan cosas que luego con nuestra mayoría nos obliguen a revertir, y aunque entremos en problemas jurídicos, no vamos a permitir que se le haga daño a Tabasco con decisiones indebidas, advirtió Arturo Núñez. Cuestionado también sobre la presunta decisión del actual gobierno de autorizar un paquete de notarías públicas a 13 personajes ligados con esta administración estatal, Arturo Núñez consideró que desde hace seis años se arrastra un litigio sobre un caso similar, porque ya se han concedido demasiados fiats. Tras felicitar a los representantes de medios de comunicación por haberse celebrado el sábado pasado el Día Internacional del Periodista, dijo que los gobernadores emanados de las izquierdas asistirán en bloque a un encuentro con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, y adelantó que probablemente será este mes cuando se reúna en Villahermosa con el gobernador Andrés Granier. Finalmente, señaló que al margen de las legítimas diferencias políticas que existen en Tabasco, siempre habrá formas de procesarlas y armonizarlas, por lo que después de 24 años de polarización estoy seguro que podremos tener una relación gobierno-oposición en términos civilizados y he encontrado la mejor disposición de alcaldes y diputados. Gracias. 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 Gracias.